hola mis amigos de youtube como están todos les habla tf coyote f1 y vuelvo después de mucho tiempo ausente con un vídeo review acerca de mis artículos de colección y bueno ahora que están viendo en pantalla es un fórmula 1 clásico y es otro más de la colección leyenda de la fórmula 1 y el turno se trata de el renault rs01 año 1977 de el piloto jean eric javuil bueno pongo la cámara y vamos a empezar bueno aquí tienen a este hermoso fórmula 1 clásico que es una joya auténtica bueno este de nacionalidad francesa recordemos que la marca renault de francia además este fue el modelo en el que el año 1977 el equipo renault debutó la fórmula 1 por primera vez en el gran premio de gran bretaña y después regresó en el año 2002 a la fórmula 1 y corrió hasta el año 2012 con licencia británica de lotus cuando después al año siguiente lotus compró renault bueno aquí lo tienen como pueden ver de color amarillo y negro y además pueden ver claramente que ahí pueden ver su motor escondido también entre sus detalles podemos ver que ahí ahí dice claramente renault el también ahí dice también ahí dice también ahí dice manieti mary lee michelin un número 15 ahí y dice el nombre del piloto con la bandera francesa el feico También ahí dice Renault Elf Ahí dice un número 15, el logo de Renault Elf Michalín Michalín, o sea, eso ya lo mencioné Renault en ambos lados del bigote Del alerón delantero Saidi, Saidi Tyson también Ahí pueden ver una letra E del depósito combustible Estos mismos detalles en este otro lado Y otro detalle que casi se me olvida mencionar Que ahí pueden ver la tapa del depósito combustible También pueden ver ahí la cabina del piloto No se ven mucho los arnés Los cinturones de seguridad El volante También pueden ver ahí una lucecita La típica lucecita de los Fórmula 1 Que pestañea cuando llueve El mismísimo, la caja de cambio creo que esa Bueno Además claramente puede rodar Puede rodar fácilmente sin ningún problema Y ahora vamos a hacer un comparativo Con este otro Fórmula 1 clásico Que también es del piloto Alain Prost Aquí con un McLaren Bueno Este no es de Alain... Este... Este... Yavuil Y este de Prost Siento el error Ahí pueden ver claramente que son Exactamente el mismo tamaño Y ahora otro comparativo más Este McLaren anaranjado Se pueden ver claramente Son casi el mismo tamaño Bueno Recomendarlo Simplemente Simplemente Si alguien quiere comprarlo Puede comprarlo Además Además Lo recomiendo También comprar Por Mercado Libre En... En todas En... En todas En los kioscos Y en Mercado Libre También Pueden comprarlo Y bueno Ya no tengo nada más que decir Solo espero que sigan Esas recomendaciones Soy TF Coyote F1 Nos vemos en otro video review más Chao Que estén todos bien